Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Gracias! 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 El chiquito pero enamorado Se va para allá, se viene a pagar Aquel migallito con guanacara Se va para allá, se viene a pagar Aquel migallito con guanacara Ok, señores, ahí estamos Salúndonos a todos, señores, el silencio Que bonito se ve el migallito Pero bueno para el volado Con las pollas se ve el frimento El chiquito pero enamorado Que bonito se ve el migallito Pero bueno para el volado Con las pollas se ve el frimento El chiquito pero enamorado Se va para allá, se viene a pagar Aquel migallito con guanacara Se va para allá, se viene a pagar Aquel migallito con guanacara Agradeceros a todos, señores, saludos A escuelas y caballos Que están por aquí presentes, saludos Que bonito se ve el migallito Cuando vuelo para el volado Con las pollas se ve el frimento El chiquito pero enamorado Que bonito se ve el migallito Cuando vuelo para el volado Con las pollas se ve el migallito Cuando vuelo para el volado Se viene a pagar Que el migallito con guanacara Se va para allá, se viene a pagar Que el migallito con guanacara De los temas favoritos mis amigos De sus éxitos y sus canciones de Vincor Banda Y su dinastía norteña por la casa Rafael Garretero Saludos a todos y a ustedes En especial a los novios Vamos a entregarles a todos y a todos A la gente de Montevideo Allá al viajero potosino Le enviamos un saludo a usted mi amigo Y a su esposa y a todos sus movimientos Vamos señores, esto que dice A ver perdón porque estoy manejando Ahí en otra cama Yo en el río bravo Se fue libre Mira Saludos papá Acá andamos Saludos Y todos dejaron venir al bailo Miren nomás Que culada es No te rodean Miren nomás Y también Andres pues Son, son Saludos Des mita De la familia De la familia De la familia Muchas gracias Marino Encuentem Por los 100 Salud compadre, por los 100 hasta allá En Estados Unidos de Puentebello Hasta la familia de Puentebello compadre Vaya tío Cuídalo, todo Río Bravo Nos vamos a estar bien prendido el tío Esto bonito Este es el cabón Como el mundo son Ve-te pido palomas Ve-te que le estamos unirnos Ve-te que le estamos unirnos Solo paisanos Los paisanos, encierro, los saluditos a todos ellos Aqui hay Pontes, donde dicen Viente Chica 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 ¡Gracias! Esta cobardía, dice para el amigo Jairo, es un hígado de Tepeyá. A la onda de la gente de Tepeyá. ¡Saludos! Vamos a ir allá para el encontro de Potosino. Y le enviamos el tema, se llama Ranchos. ¡Ranchos, muchachos! ¡Oye, no más! ¡Sí, señor! ¡A la rueda del señor Víctor Bardo! ¡Venga, mira, no más! Voy a cantar un juego a los ranchos de Potosino. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se le dijeron! ¡Muchas desgracias, amigos! ¡Ya no son asesinos! ¡Ay, muchas, muchas horas! ¡Ay, qué triste es el destino! ¡Soy el perro de los ranchos! ¡Se le gritó su cabecera! ¡Oh, oh, oh! ¡Se le gritó su cabecera! ¡Y se le gritó su cabecera! ¡No, oh, 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 oh! Y si no lloraban, será ¡Y la mujer rezarlo! ¡Primirle nada suceda! ¡Vamos al volver al panocero! ¡Vamos a mi gente! 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 ¡Gracias! 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 Y tuve suerte de encontrarme una raya aquí Por el forestero con el tijero en su barrio Pero con ella que me quiera soy feliz Para encontrarme una raya aquí Por el forestero con el tijero en su barrio Y tuve suerte de encontrarme una raya aquí 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 No se vive en el corazón, no se vive en el corazón No hay que resuelva en mi distancia para mí ¡Ya, ya, ya! Déjame compadre ir en cuenta que me trae, ¿eh? ¡Vamos! Y yo, que muriera por las pollas, de velar Lausión tenía para vehículos por aquí Liquid Mundo! Yo, que abrigo y me deduzco a nadie Para el rostro y la rostro de tu amor Para mi alma y dulce vida me descansa bien Hasta que no des el dueño de su amor Para la finalidad de toda la gente Podemos elegir sus temas Sus éxitos, sus tensiones ¿Ven a su cerveza? ¿Quién tiene la mano? Hay cerveza, vamos a ver Arriba, arriba las cervezas, muchachos El tema se llama... El Podochimba El tema se llama... ¡Ando! 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 Complaciendo a la raza Víctor Banda El hijo de Marta y su hija hacia los princeses Arrobo tomando su muerte que hacía un desechado ¡Voy a la escuela, sí! ¡Voy a la escuela! ¡Una mujer! ¡Voy a la escuela! 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 Tú me dijiste que muy pronto volverías Pero me dijiste que yo vivo las caminas Pero por parte yo me he pensado Para que a mi lado Ayatollorico le refugió mucho bien Dios te promete que tú crees Para que a mi lado Hoy no hay Víctor Banda y su dinastía Los venganos Víctor Banda y su dinastía Tú me dijiste que muy pronto volverías Pero me dijiste que muy pronto volverías De la casa Es el mundo Víctor Banda y su dinastía Pero no volverías Víctor Banda y su dinastía Más épica Por el que todo se ha concluido En su corazón Con el corazón Con el corazón ¡Víctor Banda y su dinastía! Nuestra gente hermosa que nos está acompañando. La riquita se llama. 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 Muñizara Es el Rafael Patrío Ahí va su canción ¿Cómo dice? Si el tema se llama Se llama a las horas Las horas de horas Allá por el viejero potocino Me deseamos con sus canciones Esta noche Juro Montevideo Alessio César El viejero potocino Una mañana Mejora su pena Caridad y fría Nos despedimos Y yo irá a jugar A quien yo amaba Le dio a su mano Le di la amiga Y ella no va a ser llorada En el momento Que aquella triste Separa Y ella me dijo Quisiera algo Pero hay un poco Por el amor De que mis padres Me abandones No hay que triste Espera un hombre Que sea pasión Cuando responde Cuando responde No le sale Corresponde Y como dijo Y ella me dijo Quisiera amarlo Pero hay un poco Pero hay algo bueno Por el temor De que mis padres Me abandones Me abandones Me abandones Pero hay que triste Espera un hombre Que sea pasión Que sea pasión Que sea pasión Que sea pasión La gente de Río Bravo Miren nomás Ay compadre No le sale Corresponde Ok A ver compadre Nos está diciendo Que la banca llora Conmigo Para los muchachos Están como payasos A ver ¿Dónde vamos compadre Ya llegó el profe A la gente de Río ¿Dónde está? Bravo Bienvenidos Miren nomás Vámonos Vamos Señor Los tenemos Viendo mi compadre Víctor Dice Es Bueno 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 Víctor Monta el profe Monta el profe Monta el profe Anda bailándote Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el profe Río Bravo Miren Víctor Víctor Ya llegó el profe, ya llegó el profe Saludos, saludos, saludos a toda la gente de Río Blanco Andele pues, y aquí andamos Ah bueno, le mandamos saluditos por esto, gracias, gracias Y acá anda el profe, ya llegó, saludos Andele el profe que le mandó saludos Y se dejó venirle Le mandó un saludo, hola su caballo Claro que sí Con suente de cristal, aquí está compadre Acá vamos a llegar Y a divertirse, a divertirse Eso Todo, miren nomás Como estamos, miren Saludos, bien bailadora, ¿verdad? Eso Es todo Saludos, saludos, saludos Eso Miren nomás, acá estamos Vamos a seguir con la gente por la calle Ya se dejó venir bastante gente ya Miren nomás Ya ha visto que hay tanta gente, pero ya hay mucha gente por acá Hay muchas bailadoras, miren, saludos, saludos Andele pues Los tacos, las contadas, todo aquí, allá Gracias, señores Vámonos 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 Todas las familias, amigos Que se dejaron venir, miren Acá están Por la orilla Y el baile sigue allá, miren El baile sigue allá Y nos seguimos acá por la orilla Y ese año se ha vencido Y con muchas bendiciones Vamos a seguir con la orilla ¿Qué temas de lleno de las dos y salvo de los flores? ¡Llevo de los flores! ¡Llevo de los flores! Somos hombres, no payasos Cuidado el mundo castro Ya se han visto mis caballos Y yo me estoy dejando Mi palabra ya está dada A jugar como queramos No me vengas con el cuento De que no estén preparados Hace dos meses en medio En que si no se esté acuerdo No digan que no está listo Y que no tuvieron tiempo ¿Qué te digo, papi, papi? Ya paseaba el judío La gente hacía sus apuestas Se le nota a ese brillo En su estampa muy quiebra Y en las cuatro aciertas de barba Llegó primero a la meta Sus contrarios no aceptaban La carrera que acuerdan Dejerían cambiar los planes Cuando los huecos miraron Y ya no querían cumplir Con el pacto que firmaron Somos hombres, no payasos Cuidado el mundo castro Es que no tienen palabra Porque yo no estoy jugando Traigo un costal de dinero A apostarle a mis caballos Tenemos el mundo castro De la colonia de Marruecos Polonia de Marruecos De la ciudad del país Están los mejores huecos De mi estado producido De la cuadra a la pantera Salen los huecos más vivos Olorado me llama y soy señores de Michoacán. Y ya... a los gozonedores al mirarme, pues Dios se va. y son señores que no bailábamos solita a su luz... No me pico mi coraje, se cuero, plata y barrio Mi pistola y el cinto por aquel que salte a ver Que viva mi tierra dulce, que traiga el caracopado Que con todo lo amoyezca, contado su guapo y lo grabar ¡Sí! Arriba se nos parece que le tiene a contar en el salón Para toda la gente ¡Sí, señor! La gente de San Rafael Matriz compara Para toda la gente ¡Sí! Se le compara cualquier país Y para mi compara cualquier país Para mi compara cualquier país Para mi señor ¡Sí! 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 Él tiene un nuevogoditos información Pero las mujeres fueron su desgracia Y me iba a pensarnos que en una aventura Domingo Morales la vida perdiera Domingo Morales la vida perdiera La fiesta se grababa Rallando el caballo dentro de la plaza La gente se afortunaba La reina del pueblo se llama la cartera Al ver que había gustado Y supo robar con mis preparos En rancas de su caballo Rallando el caballo Cuando iban corriendo Se fueron caguendo, rodando y llorando Los dos a matar con todo el caballo Él hizo por aquí Tito Armatna Hágame el favor de complacerte En toda canción El demo de Ramas Verdes El tema de Guillermo Rodríguez El tema de Guillermo Rodríguez Y Gutiérrez Lamartes un nieto Jorge Sánchez Rodríguez Goval descansen La compadre Vamos a verlo con se veo un poquito Quien tenemos vamos a complacer Vamos a verles un compañero Vamos a complacer con ese tema De Ramas Verdes y les enviamos este bonito y les enviamos este bonito y les enviamos este bonito y vamos a ver y baile volando y ale con las chicas banderas que en esta noche está los hay un par de las flores chale solitas al siguiente bailamos solitas bien oye 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 Vamos a ir a rematar los abiertos, ¡nállate! ¡Alego muy bien los compañeros de Quimera de Estadio! ¡Nállate! ¡Y el último! ¡En el año de victorio! ¡Nóllate! ¡Nállate! ¡Suscríbete! 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 a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan